Tu me dices que siempre te molesta Que vives reprochándote y que tu no le contestas Ve y dile que ya tu no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tu a mi me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tu eres mía Es el mejor consejo que tu le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que ya no moleste más Que yo soy el chaval Sentimiento Sentimiento Ah bueno Dile a él que tu a mi me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tu eres mía Es el mejor consejo que tu le darías Dile a él Que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile, dile